¿Qué es el matrimonio homosexual? Hemos avanzado mucho y seguimos avanzando porque todavía existen lugares en el planeta donde no se permite a las personas amar a quien libremente deseen. Necesitamos seguir avanzando hasta que veamos a las personas trans como lo que realmente son, personas. Necesitamos seguir avanzando hasta que los gays rusos, chechenos o de países musulmanes puedan vivir su amor abiertamente. Necesitamos seguir avanzando hacia una sociedad generosa con las emociones y que encuentre riqueza en la diversidad. Esta sociedad generosa será una sociedad tecnológica en la que la inteligencia artificial será una realidad y eso es gracias a ti. La tecnología nos permitirá tener una sociedad más transparente, más libre, más conectada, más informada y más igualitaria. Y eso también es gracias a ti. Ahora es cuando empezamos a tomar en serio que la inteligencia artificial puede aprender y gestionar emociones humanas. Y eso también es gracias a ti. Gracias a ti podemos seguir avanzando mediante la tecnología de quien tú eres el padre. ¿Tú crees que será la tecnología el elemento catalizador de cambios disruptivos que generen una sociedad inteligente? Alan, tú apostabas por un futuro basado en la inteligencia artificial porque sufriste la estupidez humana. Nuestro futuro será tecnológico y Alan, gracias a ti, seguiremos avanzando hasta que todas las personas tengamos los mismos derechos en todos los países. Y lo haremos en tu nombre, Alan Turing. Gracias por este premio tan inspirador.